hay muchos lo que hacen es que dice que le mete agua dice y hoy dice que no es porque cuando yo me tiré sentía tapado y me estaban doliendo los oídos y vine yo y hice la cruz rápido le pegué una no me funcionó y la otra ahí venía el agüita hasta caliente a mí me pasa lo mismo pero no es agua porque a mí me queda doliendo entonces yo hago lo de eso o me hago o digamos si yo pienso en la boca un poco como que se me ponga tibia y después me lo he hecho y se sale pero no me sale agua y siempre me quedaba oliendo no pero aquí no hay la pena hueva al otro mejor sí sí hay más que la hueva no puede nadar va y ahí se mira pachito pero está hondo ah bueno no aquí no haría no hueva aquí si se puede meter a refrescarse por lo menos si nos vamos para otros a otro lado ya no vamos a un cenote digo por lo menos me bañeja un cenote así como la gladi entre solamiar aquí no necesitamos más claro más que esto bueno más para nadar bus aquí hay muchas cosas entonces la cámara mucho valor de disfrutar también y son 80 dólares que sólo ya son dios nano inaugurábamos tirándonos o no y ahora y no se fijó que ya era como miraba y el lazo y todo pero si está más alto pero mire y hay una cosa para que no se corte el vídeo se lo ponemos y la bolsita yo creo que queda la vuelta hay un camino a donde es que está estaba estaba estábuna está más o menos va pero solo por tirarse y por ahí no se puede vaya si va uno va a explorar primero y luego vamos no se va a explorar primero en el edén no es necesario que alguien vaya a ver porque ya lo sabemos si ya saben para dios eso es como un adrenalina y bueno no es que de pique te va a tirar me quiero meter ahí para que lo sacarte pero que con salvavidas y puede tirar hueva y con salvabilidad salda y sale más que va a estar en julio la mona la nayel y la vez y nombre puede que para que sea el inútil según él descubrió un gran descubrimiento que eso y ya sabíamos se ve alto ahí julio tirate clavado 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 así tenemos que tirarnos todo mire hueva es que si tiene que hacerlo la hueva como que no pero está bien chivo sería bonito y lo mismo que julio lo mismo como vos te tiras también se tiró él también está chivo julio pero más ahorita con este calor como los pies no está bueno porque hay un como como eso que hacen para donde uno más son como que uno mete los pies con una tipo pecera y los pescaditos le comen y después de esos pellejitos después los pescaditos los hacen fritos para la pesca de la mentira cabales y es verdad pero sí entonces yo ni nunca se apura no no pero está bien bonito nosotros si igual es no le va a llegar a si es cierto aquí es aquí es aquí es estaría bueno entonces caminamos eso comenta aqui es la que no pasa nada y no pasa nada el mismo chaleco y que chiva que manglares va es que es que todo aquí es por manglares ay el que jugamos a comer tacos porque no estaba comiendo los zancudos ah era porque estábamos cerca de manglares va es que estábamos en un manglares aquí en la noche es perro con tanto cuerpo la que llegaste aquí hasta arriba llega fundido otra vez si se puede ir debajo de la cueva ay aquí hay una cueva va ay que bonito ay que bonito y es algo no no es pequeña la cueva pero no no es fondo no no es fondo pero pero está bonito no se que dice me quiero tirar un calor que hay yo si si hace calor aquí si se anima hueva ah ya se va a tirar y se cae la hueva guerrera si pero está bonito está bonito para explorar no hombre si la hueva se tira si si este es como para para andar así debajo nada más ajá pero está bonito también le podemos hacer que aprovecho a los 80 dólares de disfrutar de todo bueno bueno pues sí porque imagínate tira una vez luego otra vuelta luego otra vez otra vuelta si esta bien complicada dice la hueva no le cuadra mucho la si pero la hueva no es nada este tipo de reta es como una gringa todo por los papeles nano todo por los papeles no 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 por los papeles esta vieja esta vieja la de negro cual pues por eso pero es que no es gringa es que gringa pero americana pero no es gringa es salvadoreña al final es latina pero ella no es negra es que la gringa es que ahorita no no metamos eso ahorita estamos diciendo que si es por los papeles ya la tienes a ella hijo pero no lo hiciera por los papeles tengo muchas yo pero peleando de amor sí y vos por comida pero eso es más bueno jajaja es que vaya en el estómago julio pelea pero si es por Rene nada más para julio a mí me echan amor tira ahí jajaja te voy a poner un rato aquí tirémoslo si se puede si se puede si se puede porque si se puede si se puede pero si se puede o sea el querer es poder como ustedes soy yo o estas cosas y que rico a este es el edén creo yo si es el edén no ese es otro se llama chico y chucha pero una entradita chiquita no es así en gran entrada está un portón un portón verde después entramos de ahí después llegamos y también tiene un gran pedazo de tabla este llama can touch y can touch y can touch y pero no es que hablamos de eso de que cayó un meteorito si julio y te va a tirar para julio y por lo menos el edén está lo que hay un palo que los tirados de acuerdo y quién era la miedosa la miedosa la bc la bc todo uno y fue que conoció a todo no 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 se andaba si es cierto pero no se tiró es que hay ningún lado se tiró aquí la hueva no tiraba si le da miedo no le da miedo es que el agua está tan secista pero como se ve de bonito mire 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 y mire cómo se miran esas partes verdes y para la foto está chico aquí es que si está bonito a pero 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 a sobre abusan del lugar que fue bendecido por dios a sobre abusan a sobre abusan están lucrándose de un lugar natural que fue regalado por dios pero si está es que si está pasable pasable en todo lugar en que aunque dios haya dejado las cosas pero si es algo que llega una persona y lo hace como turístico obviamente va a empezar a cobrar mire un pececito vaya bien bonito todo bien lindo aprenda a mí aprenda a ella aprenda a ella mire sin pintarlo igual que la avi igual que la avi es como española la avi española se ve como gringa pero es español arrame está listo nano está listo espere voy a cambiar esto a ver si funciona y le damos